Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia emocional. Término que fue por primera vez utilizado por Mayer y Salovey, pero que popularizó y desarrolló Daniel Goleman. Descrito como aquella capacidad de sentir, entender y reconocer los sentimientos propios y ajenos. Vamos a hacernos algunas preguntas clave. ¿Qué siente el paciente? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo cree que le puedo ayudar? ¿Cuál es su entorno? Y debemos siempre, en toda ocasión, permitir la expresividad emocional. En cuanto a las habilidades de la inteligencia emocional, son habilidades personales e interpersonales relacionadas con rasgos y características de personalidad, que vamos a citar a continuación. Son muchos, pero no por ello todos importantes. Empatía, simpatía, habilidades sociales, sociabilidad, humanidad, perseverancia, respeto, conciencia, expresión y control de las emociones, capacidad de adaptación, capacidad de resolución de problemas, autoestima y motivación, entre otros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.